Hace ya dos, tres, cuatro días ocurrió algo que explica lo que está pasando actualmente en República Dominicana con el tema Jenny Berenice, Wilson Camacho, Miriam Germán y Luis Abinader. Señores, Participación Ciudadana reconoce a Jenny y Wilson en su lucha contra la corrupción. Curiosamente, justo después de que se le variara la medida de coerción a Adán Cáceres, Núñez de Asa y a la pastora Rosy Guzmán, en lo que, en términos objetivos, constituye un revés contra Jenny y Wilson. Ese reconocimiento en su lucha contra la corrupción de Participación Ciudadana vino justo después de eso. Y lo que pudiera parecer a simple vista como un superficial acto de relaciones públicas, lo que esconde no muy detrás es una pretensión de poder al más alto nivel por parte de nada más y nada menos que Jenny Berenice. ¿Y por qué digo esto? Señores, esto que está haciendo Jenny y Wilson en el entramado del poder, aunque se haya mencionado en su momento a un nombre clave como lo es el de Lisandro Macarrulla, pero en sentido general, cuando usted lo amplifica, se percata de que el gran, digamos, el gran afectado es el político. En este caso, Danilo Medina y su gente, pero justo después de eso, ni tonda ni perezosa, Jenny Berenice, anuncia una especie de investigación a la gestión del Ministerio de Educación, de quien hasta hace poco fue uno de los más importantes, influyentes y decisivos brazos políticos operativos de Luis Abinader, el ministro, el ex ministro, ¿no? Roberto Fulcara. Todo eso que estoy mencionando y el hecho de que participación ciudadana, que es una ONG cívica, le dé ese reconocimiento, obedece a una estrategia de posicionamiento y lobby de la figura de Jenny Berenice. Y cuando usted analiza el discurso de Jenny, usted ve que va en una dirección que busca desmarcarse de Miriam Germán. Señores, hace unos meses acá hablábamos de que Jenny Berenice estaba construyendo o haciendo camino para ser la sucesora de Miriam Germán. Pero hoy día, todo apunta a una maniobra nueva, que aunque permita que Miriam Germán siga siendo la procuradora general, le dé a su vez más poder a Jenny Berenice. Estoy hablando de que la estrategia que se está evidenciando aquí es empoderar aún más a Jenny Berenice, creándole, así como lo es hoy día en Perú, una especie de cargo que sea el fiscal anticorrupción. No estoy hablando del PEPCA, no. Estoy hablando de algo que tendría mucho más poder, que a su vez tendría la particularidad de que no solo se encargaría de perseguir, sino que tendría también facultades propias del sistema de justicia dominicano. Porque aquí, y quiero que esto quede claro, tenemos una Procuraduría General de la República. Pero en República Dominicana, la Procuraduría adolece de la facultad de ejecutar, la cual le compete al sistema de justicia. Es diferente a Perú, en donde su equivalente a Procuraduría sí puede ejecutar. En República Dominicana no es así. Aquí, el procurador persigue y entrega al sistema de justicia. O sea, que la Procuraduría tiene que trabajar en conjunción con la Suprema Corte de Justicia. Estos son los elementos, mis fiscales, míralo aquí, le entrego a ustedes el expediente, la acusación y el sistema de justicia decide. Así es como opera en República Dominicana la Procuraduría General. Pero lo que se está buscando con Jenny Berenice es crear la figura del fiscal anticorrupción y darle a ese fiscal hasta cierto punto la facultad de poder maniobrar con acciones que actualmente le competen al aparato de justicia. Esa es la jugada con Jenny Berenice. Eso permitiría que Miriam Germán siga siendo la procuradora, pero ahora tendríamos a una Jenny Berenice que estaría totalmente de tú a tú o quizás un poco por encima de la misma Miriam Germán. Eso es lo que nos está quedando claro cada día que pasa. ¿Y saben ustedes cuál es el mayor indicativo de eso? El hecho de que participación ciudadana en ese reconocimiento que le hizo a Jenny y a Wilson por su accionar en la lucha contra la corrupción no invitaron a Miriam Germán. ¿En qué cabeza cabe que si usted habla en República Dominicana de lucha contra la corrupción que esté inscrita a su vez en el relato de la susodicha justicia independiente se tenga entonces que sustraer al principal mártir de entrada? Que es en este caso Miriam Germán. Porque el show de Jenny y Wilson con Jan Alain en su momento, bueno, ese show trascendió básicamente entre expertos y un poco más allá. Pero la humillación o la pretendida humillación que se trató de llevar a cabo sobre Miriam Germán la vio y la comentó toda República Dominicana. Por lo tanto, el auténtico mártir en esa lucha contra la corrupción sobre el cual se fomenta la narrativa de la justicia independiente tiene como protagonista a Miriam Germán, no a Jenny ni a Wilson. Y sin embargo, a participación ciudadana en su reconocimiento se le ocurre dejar fuera a Miriam. ¿Por qué? Respuesta. Porque el interés es promover la figura de Jenny Berenice. Y el interés de promover a la figura de Jenny Berenice es precisamente ir detrás de la creación de ese nuevo organismo. Una especie de fiscalía anticorrupción que tenga en términos de organigrama el mismo peso que la Procuraduría General y en términos de influencia mucho más peso que la misma procuradora. Es por ahí por donde van los tiros con este tema. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país. Les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti porque tienen unos paquetes, unos combos para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento a menos de su habitual 20 en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del Agarra 4 te sirve para participar para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del Agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Esa es la Garra 4 de Lotedon. El ministro de Educación, Ángel Hernández, en su documento en el cual se deroga el tema aquel que se había aprobado en la gestión de Antonio Peña Mirabal, en donde se autorizaba impartir el tema aquel de la enseñanza íntima en temas de género, bla, 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 bla. No. El ministro recientemente emite una especie de documento en el cual se deroga eso, lo cual en particular yo lo veo bien. Pero ven, el punto no es ese. El punto es que Julio Curi, quien es abogado y también corrector de estilo, agarró el documento y le sacó en cara todas las faltas ortográficas y de sintaxis. Y le decía a mi colega acá en producción que lo de sintaxis habría que ver porque hay mucho de subjetivo. Me gustaría ver a Julio Curi corrigiéndole la sintaxis a Alejo Carpentier, a Jorge Luis Borges, a Humberto Eco, y me decían por acá, un autor que leo pero que no me gusta, que es José Saramago. Sí, sí, no. Y también, también en el otoño del patriarca me gustaría que Julio Curi vaya a corregir la sintaxis del otoño del patriarca que también tenía ese aspecto que tú señalas ahí. Entonces, él le corrigió las faltas ortográficas y el ministro sale respondiendo respondiendo a ese tuit, digamos, asumiendo para sí la culpa, admitiendo que la responsabilidad es de él, dándole a su vez las gracias a Julio Curi por tomarse el tiempo, el tiempo de la corrección y demostrar interés por el buen cuidado de la lengua, cosa que él también persigue y le dice la prisa es, ¿cómo fue que dijo la prisa es? La prisa es el enemigo. La prisa, o sea, echándole la culpa a la prisa en redactar el documento. Miren, no podemos criticar al ministro Ángel Hernández cuando a simple vista se ve arrogante y no podemos criticarlo también cuando él se disculpa por un error y admite o se echa encima la responsabilidad. Eso lamentablemente no es propio de nuestros ministros. Esa debería ser la norma. Él dijo, la prisa hace daño. Y la prisa hace daño es también una excusa totalmente comprensible. Les revelo, por ejemplo, que Henry Kissinger solía utilizar la premura para convencer al presidente, en este caso a Nixon, de que hiciera tal o cual cosa, precisamente porque él sabía que en medio de la prisa había vulnerabilidades que él podía capitalizar, que él podía aprovechar. Entonces, en este caso, yo le creo al ministro cuando dice, la culpa hace daño, la prisa genera o hace daño. Entonces, si lo criticamos porque se vio prepotente aquella vez cuando recibió a los diputados, bueno, pues, ok. Ahora, cuando él hace un gesto noble de admitir la responsabilidad de una falta, no podemos criticarlo también. Tenemos que reconocer que sobre la base de que es un ser humano, ha reconocido un error. Eso yo, en particular, yo lo veo bien. No veo que tenga nada de malo. Honestamente, no sé qué respondió Julio Curi. No sé si Julio Curi pretendió montarse en eso para, en buen dominicano, digamos, aquerosear al ministro. Y me disculpan la palabra. No sé qué respondió. Pero, señores, usted criticar al ministro por eso es usted asumir que por el simple hecho de que una persona ocupe un cargo de poder ya está exenta de un error. Incluso, incluso en su ámbito de experticio. Señores, yo le he visto errores. No pude ver que respondió Julio Curi porque me tiene bloqueado. Tiene que admitirme. Ah, Julio Curi tiene bloqueado a todo el país. Bueno, bueno. Entonces, como les decía, yo he visto errores así que he reconocido en textos de Paul Johnson. Errores de cita y cosas. En fin, por solo decir un nombre al más alto nivel. No me sumo a la indignación de quienes se han. O sea, claro, yo sé que es un ministro de educación, etcétera. Pero ¿saben qué? Peor hubiese sido que él no diese la cara o que hubiese salido con una excusa barata. Él simplemente dijo, eso está mal, es mi responsabilidad. Que es como tiene que ser. A ver. No, que en el ministerio de educación él debe de despachar por lo menos, por lo menos, diario, sin exagerar, alrededor de 50 memorándum, 50 comunicaciones diarias. Estamos hablando del ministro de educación, hermano. No, sí, también, también. O sea, él hizo lo correcto. Somos seres humanos. Y para que usted tenga una idea, no fueron ni una, ni dos, ni tres las veces que Einstein reconoció que estaba equivocado. Por ejemplo, su debate con su colega físico, Niels Bohr, cuando se dio esa discusión, Einstein, inmediatamente después, no tuvo ningún reparo o, digamos, no se sintió avergonzado de decir, ¿sabe qué? Me parece que usted tiene la razón. Einstein siendo ya reconocido como el genio del siglo XX. O sea, que yo me fijo más bien en la crítica. Miope de una sociedad que espera que un ministro no cometa errores en su ámbito. Eso para mí es un reflejo de lo mal que hemos calibrado el juego de poder. Quienes están en posiciones de poder se pueden equivocar también en todos los ámbitos. Porque antes de llegar a ser o ocupar ese cargo de poder y después de dejarlo, seguirán siendo una sola cosa. Seres humanos. Y el ser humano es más dado al error antes que a la grandeza.